...pública para poder explicar a qué es lo que ellos se referían y qué buscaban conseguir con esta manifestación, que era básicamente que en nuestro país son más de 2 millones y medio de las personas con situación de discapacidad en Chile y que finalmente el Estado no tiene políticas claras para ir en ayuda de ellos y finalmente lo que les molesta quizás un poco es que en estas 27 horas de amor muchos se conmuevan, pero solo en las 27 horas de amor. Y finalmente, ¿qué pasa el resto del año? Los miran con una mirada de lástima, de pena, y ellos quieren trabajar, ellos están peleando por sus derechos. Es eso lo que estaban, de alguna manera, queriendo poner en claro en esta situación. No estaban en contra de la Teletón, ni los niños de la Teletón, ni mucho menos. Lo que ellos querían dejar en claro es que hay obligaciones que el Estado de nuestro país tiene que asumir y que no... ...abuelo. Sí, a mí me gustaría escuchar a José Miguel, porque yo lo que tengo que decir, ya lo dije, a mí me parece básicamente muy importante el constatar que una noticia que se produce a metros de la Teletón no es cubierta por ningún medio y que hoy día en la mañana se ha tratado de hacer desaparecer el video que estos discapacitados subieron a YouTube. Era una manifestación en que en definitiva los discapacitados, que supone que es lo que la Teletón está tratando de defender, fueron sacados de lado para que entrara la señora Cecilia Oloco, la reina de la noche. A ver, yo lo que puedo decir es que cuando viajé de vacaciones vi que había un montón de gente en silla de ruedas haciendo un montón de actividades y era tanto, tanto, tanto que dije, hoy en Chile yo nunca veo a nadie en silla de ruedas en la calle. Y eso hizo como que yo concluyera que en nuestro país la integración es de la boca para afuera finalmente. Porque en otros países la gente tiene una vida increíble, hace de todo, está... O sea, es lo que puedo decir. Falta mucho, José, lamentablemente, y esto es lo que este grupo de personas con capacidades diferentes quiso demostrar que básicamente que se merecen un trabajo digno y merecen políticas de Estado, por supuesto, que correspondan a las de sus necesidades, no medían las timeras. No están en contra de la Teletón, saben que ellos son un tremendo apoyo, pero necesitan mucho más.